6 y 20 de la tarde de este martes 23 de abril de 2024 con el hashtag Fuerza Fuerza Nils y con el hashtag Vamo Momosani. Esta es una espectacular postal, espectacular panorámica del sol ya ocultándose y que le va dando paso a lo que será esta nueva noche de este martes 23 de abril de 2024. Con el saludo para el Gringolud, Isabela, María, Cristian allá en Berlín, Sara Solarte, Pilar, Miguel, Kevin, Richie, Ani Regifo, Doña Ruby, Ani Dizelman y Andrea Hessel. A todo el colectivo del Museo Popular de Siloé con esta hermosa panorámica y con los hashtag Fuerza Fuerza Nils y Vamo 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 Ani. Le mostramos esta belleza de tarde que se va y noche que inicia acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. hermoso pues los arregoles, hermoso el sol ocultándose y esto se ve por el Museo Popular de Siloé y su memoria diaria a través de los videos. Con el hashtag Fuerza Fuerza Nils allá en Düsseldorf, Alemania.